Arrimele, arrimele por detrás y lo agarra Matrago, van a descarturar al chilueño Ahí, ahí lo coge, lo cogele, enredelo Ahí lo llevamos ya, pete que lo agarre Ya, ahí ya lo agarró Está así, está ahí la voz Bueno, vámonos pues a ver, vámonos a ver Vámonos para un casa porque se está jodiendo mucho Déjale la última tocadita a la vaca Espantémosle ese otro y... Ágale, ágale, ágale La última, se aburriadita a la... Pero es lo que ahí se le va a montar, ahí se le va a montar Ahí se le monta al chilueño Ah, no, pero es que el otro no lo deja El problema de este triángulo amoroso aquí, vea, mire, vea La vaca encima de la otra vaca negra Y este... Ya, ya le dio piedra, ya se fue Hoy es domingo 4 de febrero de 24 Ya una más Ahí, ¿qué da más? Aquí, ya una más Gracias.